Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo... Mucha estadística no, pero... Más que nada formaciones y... Voy a hablar un poco de los equipos que van a jugar el partido de... Un amistoso en el Estudio de Ciudad de la Plata, con arbitraje de Jorge Balinho, para... De cara al campeonato, que bien no se sabe cuándo arranca, ¿no? Se arranca el 26, aparte al estilo argentino, ¿no? Nosotros hacemos campeonato disparate, ¿no? Y ya para hacer el corolario arrancamos un campeonato por la fecha 2. En vez de arrancar por la 1, una cosa realmente... Un cachivache son los dirigentes argentinos, el fútbol argentino es un cachivache. Y bueno, esto es la demostración que todavía estamos a... A DC hoy, que es... 14, y no sabemos cuándo empieza el campeonato. Y si empieza, va a empezar por la segunda y capaz que por la... ¿Por qué no lo empiezan de atrás para adelante el campeonato? Efectivamente, por la última fecha y terminamos por la primera. Así que va. Bueno, Boca con sus problemas, sin arquero, con Sara, que atajó muy mal. Peor que Orión, prácticamente, ya que es mucho decir. No pudo fichar a Márquezín, así que... Está dando vuelta y bueno, Orión parece más que se va para Racing. Así que... Pero bueno, tiene a Vergini como marcador central, que por lo menos es algo que trajo. Después hay una duda entre Favara y Jonathan Silva. No se sabe si juega el pibe Pavón. Y va a ir a Eredetto ahí adelante. Y bueno, en los de Diego Aguirre, va a debutar Matías Corujo, uno de los refuerzos. Y la dupla con dos. Este Aguirre juega con dos, con Caucho, Lucho y Blandi. Así que... Y el Tino Acosta, la incorporación del volante Tino Acosta, Alberto Tino Acosta, que incorporó San Lorenzo, va a estar sentado en el Banco Azulgrana. Así que Boca va a formar con Guillermo Sara, Gino Peruzzi, Santiano Vergini y Juan Manuel Insaurralde. Fran Fabra o Jonathan Silva, es la duda. Pablo Pérez, que se quedó. Rodrigo Betancur, que hay un lío tremendo para él. Si se va a la Milana... Mamma mía, qué lío hay en Boca también, ¿no? Porque el presidente de Boca, recordemos que se está dedicando a hacer política y no entiende nada de lo que está pasando en el fútbol. Por lo menos en Boca, por ahí en la AFA, entiende. Y lo que pasa en los tribunales, pero lo que está pasando en Boca, nadie sabe. Carlos Tevez, Pavonov o Carrizo. Benedetto, los de Barros Esquelotos. Si no la Copa Libertadores, Boca la tendría que tener en el bolso, si las cosas fueran normales. San Lorenzo va a ir con Sebastián Torrico. Matías Corujo, Fabricio Colochín, Matías Caruso. Emanuel Mas, Juan Mercier, Néstor Ortigosa, Fernando Bellucci, Sebastián Blanco, Martín Cautelucci, Nicolás Blandi, los de Diego Aguirre, Jorge Baliño, Estudio de Ciudad de La Plata. Vamos a hablar un poco de pronóstico y predicción. Lo hacemos más que nada por una cuestión formal. Para nosotros es complicado el hecho. No sé cómo se define. Supongo que se habrá penales. Así que veo un empate entre 1-1 y 2-2. Y bueno, en los penales, para mí va a ganar San Lorenzo porque Torrico es mejor arquero y ataja penales, por supuesto, que Sara. Así que vamos a ir por un 2-2. Supongo que habrá goles. Con Carlitos Tevez como el que más posibles tiene de marcar. Porcentaje, 60% empate en los 90. 20% para cada equipo. No veo favorito aquí. Ya veo un favorito de San Lorenzo por una cuestión histórica. Pero bueno, como no juegan por nada, por ahí ese historial no cuenta. Nada más. Comenten, compartan. No se olviden de ayudar, los que saben. Nos vemos en la próxima. Un gran abrazo de gol para todos.